En general, son los muertos los que se hacen aquí, en los cráteres del frente del sur de Ucrania. Pero a veces brilla un destello de vida. Este dron encuentra a un soldado ucraniano, Sergei, separado de su unidad. Herido en el pecho y la pierna por artillería, él grabó esto mientras yacía solo sangrando. Él temía que toda lucha que pusiera por vivir sería insuficiente, le dijo él después a CNN desde su cama en el hospital. Yo estaba listo para luchar por mi vida y lo hice aún, yaciendo allí abajo el sol abrazador. Me di cuenta de que estaba demasiado cerca de los rusos y uno empieza a mirar a su arma de otra manera. Pero los operadores de drones tenían otros planes. Adjuntaron agua, medicina y una nota al dron y lo enviaron de vuelta. Lo encontró otra vez y dejó caer un paquete, pero él no sabía si era su bando o una bomba rusa. Todo el tiempo que estuve arrastrándome había un dron volando por encima. No sabíamos si era amigo o enemigo. Era la lotería. Este es el momento en que se da cuenta que el dron podría salvarlo. El agua y la medicina siguieron llegando, calmando el dolor que era visible incluso desde arriba. Y luego se arrastró a resguardo. Los médicos de combate que me dieron asistencia médica al hallarme estaban sorprendidos de que sobreviviera por dos días con un pulmón perforado. Sergei se recupera y habla ahora de una nueva vida, con mayor propósito y valor. No quieren dejar a nadie atrás, dijo el operador de drones. Cada vida es importante para nosotros. No podría vivir conmigo mismo si dejáramos a alguien en el campo. Probablemente a unos pocos kilómetros la salvación era más dura. Aquí hay un ataque ucraniano por parte de la décima quinta guardia nacional a un frente ruso. Es feroz y eventualmente forzó a una decena de tropas rusas a retroceder. La artillería había herido fuertemente a su comandante ruso y los rusos lo dejaron atrás. Él supuestamente estaba muerto. Pero este video provisto por las fuerzas ucranianas muestra que lo encontraron con vida. Y él recibió tratamiento médico. No lo nombraremos por su seguridad. Pero después le otorgaron una medalla póstuma, según los informes de medios rusos. Dejado atrás y declarado muerto por sus camaradas. Los ucranianos que lo hallaron dicen que él podría haber querido no sobrevivir. Le dijimos, no intente nada o usted morirá. Él pidió que le disparáramos. Le ofrecimos la oportunidad de hacerlo él mismo. Dijo que no lo podía hacer. Él es un enemigo y yo no tenía un deseo de salvarlo. Pero las órdenes son las órdenes. Y tienen a nuestros hombres y podemos intercambiar prisioneros. Como humano, dice otro, yo estaba conmocionado que lo dejaron atrás. Pero como soldado, conozco a mi enemigo. Sé que es una práctica común para ellos. Las distintas suertes de distintos lados de este amplio y feo espectro de violencia. Nick Peronwalsh, CNN, Zaporilla, Ucrania.